Lo único que intentamos es vender la lechería. El señor Munir es el que nos está ayudando. No podemos estar aquí por siempre. Necesitamos el dinero. Y tú lo sabes muy bien, Karim. Óyeme bien. No hagan nada sin antes decírmelo. O haré que lo lamenten por siempre. ¿Estás advertida? Sí, cómo no. El salvado de trigo mezclado con vinagre funciona muy bien para hacer este tipo de masajes. Lo pones sobre la piel y entonces se desinflama. Recuérdalo. ¿Kerim? Espérame, ya vuelvo. ¿Qué pasó? Espérame, ya vuelvo. 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 Espérame, ya vuelvo, Espérame, ya vuelvo. Ayahuasco no, también firingas y operationwhas. V пробasma, no, si no saleчас trouvé. Espérame, ya huy. Espérame, yaıyor. Dois y siempre trabajadoras. En fin también. No seas ridículo, por favor. No puedo ser feliz con todo lo que sucedió. No puedo soportar que alguien sabe toda la verdad de lo que pasó con nosotros y esa chica. Mi culpa solo empeora cada vez más. Oye, no es necesario que seas tan melodramático. Lo haces más doloroso para ti. No estaré bien hasta que se sepa la verdad. Bural, te arruinaré la vida si dices algo sobre nosotros. No te compliques, hombre. Nadie murió por eso. La chica se casó. Selim se casará también. Ya estoy en el negocio de mi tío. Kerim obtuvo todo el dinero. Terminamos todos muy bien. Solo tú no quieres olvidar nada. Es tu mamá. No contestes. Debe querer saber dónde estás. No contestes. No iré a casa. Me quedaré la tuya un par de días. Está bien, pero dile algo. Se va a preocupar. ¡Ya te dije que no quiero hablar con ella! No voy a contestar. Cada día que pasa estás más loco, Bural. ¡Gracias! ¿Cómo iba a pensar yo que Meltem me iba a seguir? Si llegara a hablar con esa chica, estaríamos arruinados. No te preocupes. Kerim lo manejó todo. Menos mal que hizo algo bien. Cuando llegué, Meltem ya se lo había creído todo. Eso es bueno de algún modo. Ya confía en nosotros, ¿no? Tenemos a alguien más a nuestro favor. ¿Meltem va hasta allá y les pide que no me cuenten nada? ¿Pueden creerlo? Deja que lo haga. Es bueno para nosotros. Ya no se dedicará más a investigar todo este asunto. Ni te protegerá a ti y a su familia. Eso es algo que nos conviene a todos. ¿No es así? Ahora tendrás un feliz matrimonio. ¿Cuál es el problema? Tienes razón. Una vez más tuviste suerte. Hola. ¿Dónde está ahora? Se iba a juntar con mi hermana. Munir, es para ti. ¿Sí? La señora Lehman está aquí. Lo espera en su oficina. Muy bien, ya voy. Tenía una reunión, la olvidé. Me voy. ¿Y qué pasó con el prometido? ¿Cómo? Ese pescador de la bahía. Ah, no te preocupes. Lo tengo todo bajo control. Después hablamos. Yo te llamo. Ya le avisé. Vendrá en unos minutos. Te lo agradezco. De nada. Es bueno que piense que a ese hombre lo mandó, Kerim. Pero manténlo bien vigilado. Aliméntalo. Dale algo de dinero y un lugar para vivir. Quiero que lo mantengas bien de cerca para vigilar todos sus pasos. Quiero que me mantengas informado. Muy bien. Estoy ocupado ahora. Hablaremos de esto después, ¿sí? Entendido. ¿Acaso estás loca? ¿Cómo se te ocurre aparecer por aquí? Ural nos escuchó. Mientras esté en Rumania, tú te irás a Ankara con Meltem. Tienes que hablar con su padre frente a frente y no vuelvas hasta que no lo hayas convencido del matrimonio. Muy bien. Es el momento apropiado. Hazlo. Así todos estaremos bien. Don Rezat, ¿puedo hablarle un segundo? Me tengo que ir. Estoy apurado. Ah, ah, pero... Tengo una reservación en el club. Iré con tu madre. Nos encontraremos allí. De acuerdo. ¡Gracias! Gracias.